Para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que ajustes, vamos doctor Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo Como pueden ver ya comenzamos aquí La defensa lo tuvo exactamente donde quería, nunca le concebieron espacio ni le permitieron girar Roberto Carlos Busca colarla La patea hacia adelante, va hacia el extremo izquierdo Esta es una larga carrera Intentó que pasará por esa jugada y casi le sale Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como a Valemayo Vuelta, una decisión fácil y justa al final El árbitro le deja claro que a la próxima se va, no hay más Este jugador debería venir equipado con un botón de control El árbitro lo tiene ya en la vida, Martino Busca su delantero ¿Cuánto demonios va a caer el gol? ¡Qué imponente técnica de Borreón! ¡Ahí es, bronquero! Esta no es una atajada cualquier La ha recuperado Venga una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada Y juegan hacia adelante No queda mucho para el descanso y seguimos sin goles Se emplea a fondo en el costado Tiro de esquina para Vancey Se apresura para alejar el balón La juega hacia el extremo Impresionante la jugada Voltea y va hacia atrás Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! Le pega desde ahí Un buen intento Pero no pudo ser Se acaba la primera parte Algo que quiere decir sobre el primer tiempo, doctor A pesar de la falta de goles No me parece que haya mucho que criticar Insiste con lo que has estado haciendo Y al final vas a encontrar la portería Esperamos que así sea Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero Con momentos de estancamiento Pero para nada ha sido un partido aburrido Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo Olympique de Barcella Debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con enjundia y propósito No pueden darse el lujo de perder la paciencia En este segundo tiempo Aprovecha el espacio abierto ¡Qué buena bola le ha colocado! Y ahí va una pelota larga Roberto Carlos Cambio de juego Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha Y cambió de juego Vaya partido cerrado Apretado Nublado El que estamos viviendo ¡Ojo! ¡Uy! 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 ¡Se quedó muy cerca! Al final un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando de una cosa de loco ¡Pelota bien jugada para él! Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Sousa Milagrosamente le llega directo el balón ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió Sousa ¡Esta es un cierraso descomunal! ¡Corto al remate! ¡Está bien fallido! Estas experiencias están inspiradísimas Y han generado un montón de oportunidades para gol Y va para adelante ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Jugaron un poco retrasados Busca un compañero ¡Esto es lo bueno! ¡Pito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante ¡Ha sido un partido extraordinario! ¡Nos vamos satisfechos a casa! ¡Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martín Goli! ¡Les agradecemos a todos!